El Ministerio de Educación de Nicaragua recibió instrumentos musicales donados por la República Popular China. Vamos a entregar instrumentos como flautas, clarinetes, trompetas, trombones o voes, y te acuerdas como violines, violas, violonchelos, contrabajos y de percusión, batería, guirros y triángulos. El gobierno dirigido por el presidente Daniel Ortega y apoyado por todo el pueblo nicaragüense, trabaja no solamente por la prosperidad, por el desarrollo económico del país, sino también por esa causa sagrada del desarrollo, de la cultura, de la educación, del deporte, de la música, todas. Hace cuatro años estábamos comenzando. Hoy tenemos alrededor de casi 200 mil niños y adolescentes involucrados en la música, el arte, el teatro, y en otras manifestaciones artísticas. Esto para los músicos y sobre todo para las nuevas generaciones es un sueño hecho realidad. Y es un sueño que se va a seguir realizando, que se va a seguir haciendo realidad. Nunca antes en la historia musical de nuestro país, nunca pero nunca, habíamos tenido tanta efervescencia y tanto apoyo en la cultura y la música. Para Noticias 12, Luisa Centeno.